De las personas que estamos buscándonos, porque en realidad lo sabemos, no tenemos una certeza de dónde están, qué ha sido de ellos. ¿Son familiares estas seis personas? Cuatro son familiares y dos. Es uno mi hijo y otro, el muchacho se llama Martín Rosas Mendoza. Él también es amigo, o sea, ellos dos eran amigos de esta familia que desapareció. ¿Su hijo los acompañaba esa noche, señora? Sí, a mi hijo lo habían invitado ahí. De hecho, por él pasaron los muchachos, los mismos muchachos que están desaparecidos también. Ellos pasaron por mi hijo y por Martín Rosas. O sea, ni su hijo ni sus amigos están en malos pasos, señora. No, 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 no. También la familia, aquí dicen que la familia son personas trabajadoras como nosotros también. Estamos al día, no tenemos ingresos de ninguna otra parte. Estamos al día, estamos gente de trabajo. Entonces, pues no nos explicamos qué pudo pasar ahí, pero lo que sí queremos, no sabemos qué pasó, no sabemos quiénes fueron o cuál fue el móvil, pero lo que sí sabemos es que lo queremos de regreso. Lo queremos de regreso como sea. Queremos saber de él. Que las autoridades se pongan a trabajar, porque eso de que vamos y nos dicen lo mismo un día y a la semana siguiente nos vuelven a decir lo mismo, eso no es estar trabajando, eso nomás es estarle dando largas a uno. Eso no se vale. Ustedes han investigado incluso más que en las propias autoridades. Sí, de hecho hemos investigado por nuestra cuenta, pero creo que a eso, a ellos no les sirve de mucho. Señora, ¿ya les sacaron pruebas de ADN a ustedes? Ya, ya tenemos pruebas, nos sacaron ahí en un historio público pruebas de ADN. Ya está eso hecho. ¿Cuál es uno? ¿No se corrobora con ninguna de las personas que han encontrado? No, no. Se dio un comunicado en la prensa por parte del señor Samarripa, donde él decía que ya no los habían entregado y que los habían encontrado cuando esto es falso, porque en realidad lo que encontraron nada que ver con nuestros familiares, ninguno correspondía. Entonces seguimos en la búsqueda, seguimos esperando que alguien nos apoye en esta situación, porque en realidad estamos solos. Han buscado...